El arzobispo Constructor Se decide que lo que hay que hacer es poner en valor el patrimonio de la iglesia. Parcosa se constituye con un capital social de 10.000 eurillos y nada más constituirse se lleva la concesión por parte del ayuntamiento y también del arzobispado para construir otro parking subterráneo en el seminario que hay en La Rondilla. El pelotazo, perdón, el beneficio legítimo de esta obra de emprendimiento por el bien de nuestra ciudad es de 18 millones de euros. Entonces tenemos los 685.000 euros en que es cartera y los 8.616.000 euros que los niños cerdos ya no van a poder disfrutar. Entonces tenemos que la concejada de Cultura tiene unos hermanos que están implicados en un pelotazo urbanístico de proporciones bíblicas y nunca mejor dicho viendo la implicación del arzobispado. Votamos el plan general a bombo y platillo, lo publicamos, hay un acuerdo, muy bien, muy bien. Y durante una noche, durante una noche, en un ordenador del ayuntamiento empezar a meter cambios. Y otra cosa que se ha alterado es lo que tienen ustedes aquí detrás. Levantar, ya que estamos de hacer las cosas, las hacemos bien, 160 viviendas en 5 alturas. A lo que ha llevado a que nuestro alcalde y medio ayuntamiento estén imputados por corrupción urbanística. Estamos tranquilos porque ellos ya han dicho que la culpa es de un señor que se murió. Seguimos con este segundo tour de la corrupción por Valladolid, que organiza su 15 de favorito. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues una serie de edificios y un solar, un solar con lo que parece un jardín japonés, de estos de piedras. No es así, es un parking subterráneo. El solar que está a nuestras espaldas tiene 5.300 metros cuadrados. Lo que tenemos es una serie de edificios, de escuelas, de pequeños centros como de educación privada. Después de la guerra civil, todo esto pasa a ser dominio del ayuntamiento, que en un momento dado lo va a donar a una fundación llamada Fundación Emilio Álvarez. Esta fundación la funda para la redundancia, un sacerdote, y con un fin muy loable y un fin de los que merecen la pena, que es la atención a niños discapacitados, la atención a niños sordos. Bueno, lo que controla la fundación, para que se hagan ustedes una idea, es todo lo que vemos aquí detrás. Todo lo que sería el Teatro Cervantes, el Cine Cervantes, más o menos está la primera planta, encima hay una residencia universitaria. Toda esta parte de aquí detrás y todo el edificio que vemos aquí, que hemos conocido siempre en Valladolid, como el Colegio de Niños Sordos, y que es ahora donde los compañeros de Cáritas están haciendo una labor realmente encomiable, pues intentando mitigar un poco los efectos de la crisis. Perfectamente, tenemos la fundación cuyo presidente además es el arzobispo de Valladolid, y donde está presente además todo el arzobispado, está presente el económico, etcétera, etcétera. Que nadie si es creyente se ofenda por lo que vamos a contar, o sea, esto no es ningún tipo de ataque a ningún tipo de creencia. Aquí estamos hablando del comité ejecutivo, estamos hablando del arzobispado de Valladolid y de la jerarquía de la iglesia católica aquí, ¿de acuerdo? Tenemos la fundación Emilio Álvarez, tenemos el arzobispado, tenemos estos terrenos, tenemos el colegio y una serie de edificios que ya no están, y tenemos además una serie de recursos económicos importantes. Una serie de recursos económicos importantes que sirven para que estos niños sordos tengan la oportunidad de integrarse en la sociedad, de aprender un oficio, de poder recibir un ciclo educativo. Todo está bien y todo es bonito, pero por supuesto, y como decimos siempre, esto es Valladolid y las cosas no pueden sino que empeorar. Habíamos hablado antes del arzobispado de Valladolid. En un momento dado llega desde Salamanca un arzobispo nuevo que es el señor Braulio Rodríguez, que todos recordamos más o menos. Saben ustedes que la iglesia, por lo menos la parte de la jerarquía así potente, ha estado siempre muy metida en los tiempos que corren. Solo hay que recordar en la edad media, ¿no? Pues por ejemplo el cardenal Carrillo de Albornoz, el cardenal Guerrero. Si ustedes van a Italia, van al centro de Italia y pasan por alguna ciudad de estas bonitas como Espoleto, van a ver un montón de castillos que se parecen mucho a los que tenemos de aquí. Este señor era de Castilla y en un momento dado ficha como general por el papa de turno para que le pacifique a la cosa. En el Renacimiento tenemos los papas intelectuales como Julio II, que es el que le encarga a Miguel Ángel la Capilla Sistina. ¿Cómo lo íbamos a tener en esta época en la que vivimos también arzobispos, en este caso que se dediquen a los oficios propios de nuestros tiempos? El arzobispo constructor, directamente, es lo que es Braulio. El señor Braulio Rodríguez viene de Salamanca, donde deja una imperecedera huella con una serie de operaciones urbanísticas con el patrimonio eclesial que ha ocasionado que la gente de Salamanca le recuerde con un gran cariño y en Valladolid no va a ser menos. Se decide que lo que hay que hacer es poner en valor el patrimonio de la iglesia, incluyendo el patrimonio de las fundaciones que la iglesia, o perdón, que la iglesia no, que el arzobispado, vamos a distinguirlo, tiene el deber en este caso de controlar. Entonces un día, pasando por aquí, nos imaginamos al patronato de la fundación, que ve los edificios que había aquí, no sé si se acuerdan ustedes, estaba el edificio bajito este de onda verde y tal, y se le iluminan los ojos, así, shas. Y dejo de todo esto, aquí, ¿qué habrá? ¿Habrá 70, 100, 120 niños sordos? Oye, está muy bien lo de los niños sordos, pero bueno, si los dejamos fuera y tal, tampoco va a pasar nada y se va a notar. Podríamos agarrar este terreno, que está muy bien, y hacer un buen parking. Es más, no solamente hacer un buen parking, hagamos también algo por arriba y algo por encima. El resultado de todo eso es lo que están viendo aquí, que en principio no parecería demasiado sangrante, pero el proceso sí que lo es. Atiendan que merece la pena. Lo primero que hacen es pasarse por Arte de Triunfo los estatutos de la fundación. Una fundación no es como una asociación cualquiera. Una fundación tiene unos fines y esos fines tienen que ser respetados. Uno no puede agarrar una fundación dedicada a la promoción, digamos, a la inserción de niños sordos y dedicarla a especular urbanísticamente. Se le encarga un proceso, un proyecto de identificación, perdón, de edificación a un señor cuyo nombre ya conocemos, ya conocimos de la semana pasada, el señor Don Elesio Gatón. Todos recordamos lo de la semana pasada, grupos de turistas que reclamaban siempre el poder subir a la catedral en ascensor. Es una reivindicación histórica de los vallos soletanos. Nos ha costado 900.000 euros, pero el ascensor se va a poner. Bueno, pues el señor Gatón es el que hace, digamos, el proyecto para que el ascensor suba. El señor Gatón es el que hace el proyecto para que se cargue en el atrio de la catedral. Que menos mal, que la cosa no salió delante. El señor Gatón también es el que hace el proyecto para hacer el hotel, la guardería, en la calle Cardenalcos. Está como muy vinculado, por si no lo han notado ustedes, al arzobispado de Valladolid. Este proyecto lo lleva a cabo una constructora que se llama Parcosa. Atención a este nombre porque demuestra que todo es posible. Que la cultura del emprendimiento aplicada al ladrillo es realmente factible. Parcosa sale de la nada. Parcosa se constituye un día de febrero de 2007 con un capital social de 10.000 eurillos que los ponemos aquí entre todos. Y nada más constituirse, se lleva la concesión por parte del ayuntamiento y también del arzobispado para construir otro parque subterráneo en el seminario que hay en La Rondilla, el Seminario Mayor. Ojo, yo no sé si ustedes han pasado por el Seminario Mayor y por La Rondilla, verán ustedes la esplanada y verán ustedes además una cosa muy curiosa, como unos accesos peatonales enormes y unas torres de ventilación que, vamos, son de no verse. Los mal pensados podrían creer, podrían creer, no queremos decir que esto vaya a ser así, que aparte del subterráneo de La Rondilla, también estaba pensada en una construcción en altura de una serie de edificios y una serie de pisos. Por supuesto, no puede ser, porque eso contravendría el plan general de ordenación urbana. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que La Rondilla es un barrio que ha estado muy machacado urbanísticamente. Aquí veo vecinos de La Rondilla que se hablan de lo que hablo. Son casas, bueno, pues de renta media baja, son casas como muy pegadas, hay un problema de aparcamiento muy grande. Entonces se supone que ese terreno tendría que estar dedicado, según nuestro plan general, a, de alguna manera, relajar el ambiente circundante, que fuera un uso dotacional, que los vecinos de La Rondilla, ya que no han tenido acceso a una urbanización decente, pues pudieran por lo menos disfrutar de eso en plan deportivo y tal. Ahí lo que se hace, lo tengo aquí apuntado, básicamente es sacar un aparcamiento para 862 vehículos. Cada plaza, 862 vehículos, bien, cada plaza parcosa la vende a 34.135 euros, asequible. En total son 23 millones de euros. Ahora, la obra cuesta 4.846.000 euros, haciendo una resta, el pelotazo, perdón, el beneficio legítimo de esta obra de emprendimiento por el bien de nuestra ciudad, es de 18 millones de euros. Que no se sabe, que no se sabe a quién van, porque todo esto se hace en un concurso sin información previa, que es lo preceptivo y es lo que marca la ley. Uno no puede decir, bueno, tenemos aquí un terreno y vamos a ponerlo en valor, entre comillas, le hace pelotazo, vamos a ponerlo en valor de cualquier manera. Tenemos que publicarlo y tenemos que hacer públicas las ofertas que se presenten. La Fundación Emilio Álvarez lo primero que hace es pillar toda la pasta que tiene la Fundación y meterla en jescantera, que es un fondo especulativo de riesgo. El resultado es que pierde la bonita cantidad de 685.000 euros. Un aplauso para ellos, es meritorio, es meritorio que te den 685.000 euros de donaciones para niños sordos, te los juegas en la bolsa y los pierdas. Bueno, pues ya hay 685.000 euros que tenían que ir para que los niños sordos pudieran estudiar y ya no están. Directamente. Lo siguiente que hacen es hablar con Parcosa. Nos imaginamos que la conversación sería algo así. Buscarían en Google, ¿no? Dirían, vamos a ver, constructora que nos pueda hacer un parking. Y verían Parcosa y dirían, uy, Parcosa, qué bien suena esto. Seguro que lo hacen estupendamente bien. Se acercan y les dicen, bueno, señores de Parcosa, ven ustedes este terrenito que tenemos aquí. Pleno centro de la ciudad, 5.000 metros cuadrados, etcétera, etcétera. O sea, ¿cuánto creen que podrían valer? Y Parcosa, que es absolutamente generosa, les dicen, pues 6 millones de euros. Venga, yo por 6 millones de euros, el terrenito, te lo hago absolutamente todo. Directamente se vende el subsuelo, digamos, por 6 millones de euros, pero resulta que la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y León, que no está muy de acuerdo con esto porque ve que necesitan un recurso, encarga un peritaje. Les parece raro. Dice, hombre, 6 millones de euros parece poco. El peritaje independiente dicta que el suelo realmente vale 14.616.625 euros. Pongamos un ejemplo claro. Si yo soy una fundación que tiene 14.616.000 euros en suelo y se lo malvendo a los señores por 6 millones de euros, incurre en una pérdida patrimonial de 8.616.000 euros. Entonces tenemos los 685.000 euros en GES CARTERA y los 8.616.000 euros que los niños sordos ya no van a poder disfrutar. Ahí van. Gestión fantástica, gestión fantástica. Quería palidecer a Rodrigo Rato, quería palidecer a Luis de Guindos, quería palidecer a todos los que han pasado por nuestro sistema bancario. Es complicado perder tanto y hacerlo de esa manera. Muy bien, entonces van a empezar las obras. Yo no sé si se acuerdan ustedes, los que somos de Valladolid, pasábamos por aquí y veíamos unos carteres que ponían edificación, parking subterráneo y mejora de los edificios de Cáritas y de la fundación de niños sordos. La mejora en primer lugar consistió en tirar una serie de edificios que habían aquí que estaban valorados en 35 millones de euros. Catastralmente. Así que ya tenemos los 600.000 de GES CARTERA, los 16 millones que le regalamos a Parcosa y los 35 millones de euros que perdemos al meter la piqueta en los edificios que estaban aquí y que se hicieron a la tallada. ¡Cállate ahí! ¡Fantástico! ¡Fantástico! Continuamos. Empieza la obra, por supuesto, sin pedirle permiso al protectorado de fundaciones de la Junta de Castilla y León, un organismo adscrito a la Consejería de Presidencia y que tiene solamente una labor en esta vida. No es difícil, ¿eh? Es tener las fundaciones en una lista y ver que lo que hagan las fundaciones se corresponde con lo que declaran. Bueno, pues en este caso, además, todo esto saliendo de la prensa, las asociaciones de vecinos protestando, los familiares del fallecido en aquel momento, sacerdote Emilio Álvarez también, son incapaces de hacer nada. Muy bien, entonces tenemos que la obra le cuesta a Parcosa 5 millones de euros. Le cuesta 5 millones de euros, pero el beneficio que saca de vender las palazas de garaje a un precio bastante más relajado que el del seminario, 28.000 euros cada una, Parcosa se embolsa 15.869.140 euros. Decimos Parcosa, pero tampoco sabemos qué le corresponde a Parcosa, qué le corresponde a la fundación y, por lo tanto, qué le corresponde al arzobispado. Tenemos una detracción de patrimonio de prácticamente 50 millones de euros. Estamos hablando de cantidades que son absolutamente alucinantes. Y ahora la pregunta legítima que todos nos haremos será, pero bueno, esto no puede haber salido así. Estamos convencidos de que nuestro ayuntamiento, que es un firme garante de las libertades, de la normativa urbanística, vendría en un momento dado para parar semejante historia. Pero, y aquí ya viene la cosa divertida, le echamos un vistacito a Parcosa, sociedad limitada. ¿Quiénes son los tres abogados de Parcosa y que también tienen acciones en la historia? Se llaman Luis Julio, Juan Antonio y Luis Fernando. Y se apellidan Cantalapiedra. Vemos una serie de turistas que probablemente no sepan quién es esta gran figura del mundo de la cultura, imprescindible en la vida bianchiletana. Mercedes Cantalapiedra es concejala de cultura y es la mano derecha de ese nuestro alcalde. Entonces tenemos que la concejala de cultura tiene unos hermanos que están implicados en un pelotazo urbanístico de proporciones bíblicas y nunca mejor dicho viendo la implicación del artobispado. ¿Qué es lo que pasaría en un país medianamente normal? Joder, pues básicamente que la concejala sastendría de votar, probablemente tuviera que diminuir y el proceso se paralizase. No, aquí no es que siga adelante el parking hasta que se realice, sino que además nos permite introducirnos en la etapa siguiente, en la siguiente pantalla. Si ustedes piensan que lo que hemos contado ya se le acabó y no es superable, lo es. Porque esto nos lleva a la modificación misteriosa del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid. Bueno, el Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid también es la normativa urbanística que dictamina en qué se tiene que emplear cada parcela de suelo que hay en nuestra ciudad. Para no hacer barbaridades como, pues yo que sé, construir por ejemplo un mercado de abastos en mitad de la plaza del Parque de Poniente. Se nos ocurre así, de buenas a primeras, cosillas de estas, tirar conventos, edificios antiguos, estas cosas. El Plan General de Ordenación Urbana lo que tiene también es que es muy molesto porque es muy preciso y es bastante lioso. Pero no hay problema porque en este ayuntamiento hay un grupo político que tiene mayoría absoluta. Se puede cambiar todo sin problema. Se podrían debatir las enmiendas y podrían cambiarse los distintos artículos. Pero eso presenta un inconveniente y es que nosotros, el populacho, se enteraría de las cosas. Y a lo mejor, joder, como que nos molesta quitarle a los niños sordos directamente sus escuelas y dedicarlas a que se forren los hermanos de la concejala y un grupo de señores que no conocemos. Es muchísimo más práctico cambiarlo todo rápidamente para que no se sepan. O sea, de una forma tal. Y además, muy a la española. Votamos el Plan General a Bombo y Platillo, lo publicamos, hay un acuerdo, muy bien, muy bien. Y durante una noche, durante una noche, en un ordenador del ayuntamiento, empezar a meter cambios. Ahí, con la mano, con el ratón, con el cursor, sin que nadie se entere. Con el Photoshop, tac, tac, esta parcela la hacemos urbanizable y tal. Con sus dos narices, al día siguiente, presentarse para publicarlo en el boletín oficial y darle validez. O sea, si ustedes lo piensan, es, aparte de delictivo, es llamar tonta a la gente. Es estar diciendo, bueno, señores, aquí hemos aprendido una cosa, lo cambiamos, porque aquí nadie se lo lee. Si total, a nosotros no nos importa, es que somos ciudad taurina, que eso mola mucho, que el Valladolid está en primera. Y luego, allá, cuando empecemos a construir, lo presentamos. Bueno, el Plan General de Ordenación Urbana, a lo que ha llevado, en primer lugar, es que seamos un caso de estudio en las facultades de Derecho, en todo lo relacionado con el Derecho Urbanístico y Anticorrupción, y en segundo lugar, a que nuestro alcalde y medio ayuntamiento estén imputados por corrupción urbanística, desfilando por los juzgados. No hay problema, no hay problema. Nosotros, como buenos ciudadanos, estamos preocupados por eso. No nos gusta ver a nuestros representantes en esas condiciones. Estamos tranquilos, porque ellos ya han dicho que la culpa es de un señor que se murió. En el abogado, había un técnico y tal, el técnico se ha muerto, había sido él, que malo, fíjense, que mala persona, ¿por qué lo haría? No se nos puede ocurrir, ni muchísimo menos. Y bueno, que piden el sobreseguimiento, lo que es peor es que se lo den. ¿Qué se cambió esa noche? Ahí, imagínense ustedes, el Ayuntamiento Oscuras, fuera una tormenta, un relámpago, y una figura ignota delante del ordenador dándole así. ¿Qué se cambió esa noche? Pues cosas muy curiosas. Se cambió, por ejemplo, la fábrica de harinas de La Perla, que está al otro lado del Ponte Mayor. Yo no sé si ustedes la conocen, un edificio, un patrimonio industrial, siglo XIX, un edificio que merecía la pena conservar. Resulta que en un momento dado se había pedido permiso para hacer lo que nos va a salvar como actividad económica en esta ciudad. Ya se ha demostrado en la guardería, pues aquí también, un hotel, un hotel de cinco estrellas. Se dijo que no, porque contravenía ese plan general, y se aprovechó esa modificación para hacer el Hotel Marqués de la Ensenada, al que ustedes pueden mirar desde fuera, porque se nos nota que somos todos así como un poco de clase media-baja, alguno está parado, no se les ocurra mancillar con su pie el hotel de los Marqués de la Ensenada. Un hotel muy curioso, porque además es el hotel con menos clientes de la historia. Nosotros tenemos colegas que trabajan ahí, y dicen que en el Hotel Marqués de la Ensenada no entra ni Dios. 400 euros de habitación por noche, a saber para qué puede servir el Hotel Marqués de la Ensenada, aparte de para pasar momentos románticos y bonitos. Y otra cosa que se alteró es lo que tienen ustedes aquí detrás. Porque no solamente, digamos, la Fundación Emilio Álvarez y el Arzobispado, por lo tanto, presenta en ese momento el plan para hacer el aparcamiento que vemos, sino que además presenta un estudio de detalle para levantar, ya que estamos de hacer las cosas, las hacemos bien, 160 viviendas en 5 alturas, aquí en pleno centro. ¡Eso se llama pelotazo! Si sacas, si sacas una pasta a costa de los niños sordos, pero bueno, como son niños y como son sordos, habrán pensado a nosotros que lo que nos da. Si sacas una pasta de un aparcamiento, tú imagínate con 160 pisos en 5 alturas. Es más, el estudio de detalle contemplaba la posibilidad de hacer un establecimiento de carácter revolucionario, totalmente, para el ocio de los vallisoletanos. Porque ustedes cuando pasan de la Plaza España y pasan ahí hacia la Plaza de la Cruz Verde, por esta calle que es un poco lóbrega, a llegar ahí enfrente de la curva, delante del edificio donde ahora está Cáritas, ¿qué es lo que piensan? Les entran unas ganas irrefrenables de darse una sesión de spa, ¿verdad? Y dicen, joder, yo paso por aquí, me encantaría meterme a una sauna, a un spa, a unos masajes. ¡Efectivamente! El Arzobispo de Valladolid, atento a esta demanda popular, clamorosa, proyecta y propone hacer un spa en el edificio que están viendo ustedes aquí delante. ¡Un aplauso! Tiene que quedar muy clara una cosa, y es que el ayuntamiento, por lo menos el grupo que gobierna, no ha hecho absolutamente nada para parar esto. Han sido los familiares del sacerdote que fundó la fundación, Emilio Álvarez, y las asociaciones de vecinos las que han dado la vara, las que han ido al patronato de fundaciones 90 veces a decirles, oigan, ustedes, perdonen, nos podrían contar un poco cómo está el tema y tal. Han sido testigos de cómo doña Concepción Vázquez de Prada, la jefa de Servicio de Atención a Discapacitados de la Gerencia de Asuntos Sociales de la Junta de Castilla y León, le dice a la sobrina de don Emilio Álvarez que a los minusválidos les han echado de la fundación directamente. Han sido testigos de cómo la persona encargada de manejar de alguna forma la, o de supervisar este patronato de fundaciones, lo cesan por preguntar. La propia Junta lo cesa. Al mes de la reunión y decir, bueno, esto no puede ser así de quebre y tal, directamente lo echan. Han sido testigos, en resumen, de toda una serie de maniobras dilatorias tendentes a lograr una componente que permita, primero, legalizar el parking, y en segundo lugar, validar ese estudio de detalle realizado por don Elesio Gatón, siempre muy probo don Elesio. ¡Se me ha ido, pero vino su sobrina, vino su sobrina, ¿se acuerdan? Vino su sobrina con una serie de amiguetes y tal a reventar una asamblea del 15M porque nos planteábamos la pertinencia de la construcción de otro hotel de Elesio Gatón, el hotel La Guardería. Bueno, no se ha visto nunca en Valladolid, ahí lo tuvieron. La sobrina con los amigos reventando una asamblea del 15M para defender un pelotazo urbanístico que manda análisis. Entonces, gracias a la perseverancia de la gente que ha protestado, gracias a la perseverancia de la gente que ha protestado, digamos que el asunto está en el Tribunal Supremo, ni más ni menos. Y aún así el ayuntamiento sigue maniobrando por detrás para lograr una componenda administrativa. Nosotros lo que le pedimos a la gente es que, en primer lugar, joder, si alguien tiene relación como creyente, como cofrade, con el arzobispo de Valladolid, ahora que don Braulio ya no está, sino que se ha ido como cardenales, ¿no? Básicamente, se ha ido a Toledo, es el cardenal primado, todavía no es cardenal, es el obispo primado de España, está en Toledo. Un saludo a los compañeros tudelanos, que verán cómo el Alcázar se transforma en un parque subterráneo de 16 plantas, vamos a no tardar, por el bien de la sostenibilidad. Le pedimos a la gente que vaya al arzobispo y pregunte. Les pregunte qué narices ha pasado con la Fundación Emilio Álvarez. Les pregunte cómo es posible que desde el propio arzobispado se haya llegado a sostener que la Fundación no es necesaria, porque, total, para eso ya está el Estado. O sea, los niños no se van a quedar en la calle, si el Estado los ve en la calle, ya los meterán en un colegio. Que pregunten qué ha ocurrido con eso, y que pregunten por ese plan de detalle. Y también que se pregunte en el Ayuntamiento, que se exija a los grupos políticos, joder, en particular al PP, que es el que gobierna, y ya que estamos hablando, digamos, de una organización que muy meritoriamente siempre ha abrazado la doctrina social de la Iglesia, que por lo menos sean un poco coherentes con eso. Que no está bien echar a niños sordos a la calle para dar un pelotazo para que un grupo de señores se forre.